Se trata de una toma de contacto periódica con todas las delegaciones que conforman este área, cultura, turismo, red de bibliotecas, juventud, participación ciudadana, fiestas y deportes. A esta reunión preparatoria asistieron el teniente de alcalde José Antonio Rojas y los concejales David Ramos y Antonio Navas. Dolores Marchena indicó que han avanzado en la preparación del Belén Viviente, que se celebrará en el fin de semana del 12 y el 13 de diciembre. Quieren lograr todavía un mayor éxito que el año pasado en su primera edición y por eso han contado con el delegado de Obras y Servicios y Casco Histórico José Antonio Rojas. Requiere mucha organización previa y quiere agradecer el gran trabajo que están realizando los principales responsables de esta actividad, la Agrupación Parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque. Además han estado perfilando el calendario de actividades navideñas de la delegación de fiestas que como todos los años se desarrollarán en todos los núcleos de población, así como otras actividades que serán presentadas en breve y que se realizarán en la segunda parte de este mes. En cuanto a deportes hay dos grandes actividades que están previstas para el año 2016. Por un lado un campeonato internacional de petanca que podría celebrarse en el mes de mayo y también una concentración nacional de dos caballos con salida y llegada en la estación de San Roque. Reunión desde el área de promoción de actividades y de bienes culturales, en este caso llevada a cabo también con la presencia de los responsables de la delegación tanto de juventud como también de fiestas, deporte y como saben de todas y cada una de las delegaciones que conforman este área que en definitiva viene a dar respuesta a las solicitudes, a las diferentes demandas que nos llegan por parte tanto de los ciudadanos, de los sanroqueños y sanroqueñas como también por parte de colectivos y por supuesto encantados de atender esta gran cantidad de actividades que vienen pues impulsadas por parte de ellos y en definitiva dándoles respuesta hemos tratado en el día de hoy no solo las agendas completas para los próximos meses a nivel de juventud, a nivel de cultura, a nivel de turismo sino también ya proyectos mucho más concretos como la preparación inminente ya del Belén viviente, saben que será la segunda edición en nuestra ciudad, agradecer la colaboración a la asociación y a todos y cada uno de los que se van a sumar a darle vida a este Belén y también hemos estado planteando la preparación y la logística necesaria para dos eventos que serán ya de cara al ejercicio 2016 como es la concentración, exposición de los coches, de los vehículos de dos caballos, estamos preparando pues las instalaciones y un poco planteando también pues toda la logística que conllevaría el preparativo de este evento, la localización también y también por supuesto otro evento deportivo al que se quiere sumar el ilustre ayuntamiento de San Roque en su participación que sería el campeonato internacional de Petanca, así que mi reconocimiento a todos los que se están volcando en estas actividades y mi agradecimiento también a los profesionales, a los técnicos y también a mis compañeros de equipo de gobierno por sumarse pues no sólo en la promoción y la difusión de actividades sino también en la preparación de ellas.